Muy buenas chavales, estamos aquí en otro nuevo vídeo, ya dije que iba a colgar FIFA Y bueno, estamos ya en cuarta división y creo que este es el capítulo 12 ya, Ultimate Team, no lo sé Y bueno, he decidido hacer esto a ver qué os parece, para hacer la serie un poquito más corta O sea, para que se termine ya, porque si no, tantos partidos cada división va a ser un coñazo Estoy pensando en hacer un partido de cada división, yo creo que estaría bien Por ejemplo, la última división, la 1, pues hacer el partido final y decir aquí ya se acaba chavales No sé qué os parecerá, yo creo que es buena idea y ya por lo menos termine una serie Así que bueno, también he descubierto otra cosa que es bastante buena Que es, no sé si los que visteis el capítulo 4 o 5 de Udlas, se me lagaba un poquito el sonido, la voz Y yo creo que es por grabar en el mismo juego, no sé cómo deciros No estando en una party, ¿sabes lo que digo? Sin estar en una party yo grabé ese día y se me escuchaba así Y he descubierto que hablando en una party va un poquito mejor Vamos, un poquito mejor no, va mejor, no se laga el sonido, creo Esperemos que este vídeo no se lague, ¿no? Así que bueno, vamos a echar el partido, a ver contra quién nos toca Vamos, contra quién, contra qué jugamos, ¿no? Porque en cuarta división ya hay gente muy buena Tiene buenos equipos Y a ver, a ver qué nos espera Vale, pues este es con el equipo que vamos a jugar Coño, Luis Suárez, Rakitic, Pedro, Navas No tiene mal equipo, ¿eh? Fue muy bueno, diría yo A no ser el lateral derecho ese del Barça, no sé quién es Que creo es un poco caca, pero vamos, no sé Fui, Rakitic ahí Me preocupan, más que Luis Suárez, me preocupan los medio centro, macho Rakitic y Isco El medio centro es ofensivo Y bueno, jugamos en nuestro campo, empezamos el partido Y a ver qué pasa Vamos Rodrigo Vamos A ver si ya podemos liar No Vamos, vamos Hasta quitársela, que si no, la lía el carro Bueno, ha ido con un poquillo laja ahí, ahí, ahora Porque va con lag Qué rabia Coño Vámonos Bueno, para ir a decir que es muy bueno, ¿eh? Buenísimo, tío Wow, qué pena Joder, que vaya con lag es que me revienta que te cagas, macho Vamos A ver si la podemos liar aquí La liamos, la liamos Toma Toma Golazo, tío Bueno, bueno, hemos marcado un equipito bastante decente Esperemos a ver si podemos ganar al final, ¿o qué? Joder, Rodrigo, qué bien, tío Joder, esto que vaya con lag es que me jode muchísimo, ¿eh? Por debajo de las piernas y se ha comido Claudio Bravo ahí Joder, es que la ha colocado perfecta, macho Muy bueno, Rodrigo Sí, señor Venga, va Isco versus Isco Y Isco mío falta Bueno, lo siento por el toma Que es que me he motivado que te cagas, ¿eh? A ver Lo mismo, se deja sordo y no me da cuenta Esto, joder Que pillen los pases de rebote Es que me jode que te cagas Vámonos Vale Ahí, no, no, no Al final no ha hecho bien Buah, no me jodas, tío ¿Cómo hace eso Carlos Vela, tío? Eh, eh, ¿qué pasa? Ese balón es nuestro, tío Y se va Luis Suárez Joder, qué malo Lo veis, ya lo digo Luis Suárez no me preocupa Vale Joder, en ningún partido He jugado en el Bernabéu He visto el Bernabéu lleno De verdad Quien darle así realismo Como que a veces no se llena y demás Pero es que nunca lo ve lleno El estadio Es un poco, no sé Falso, ¿no? Joder, el lag El Mendo este tiene conexión de chino No me jodas Mi conexión no es Porque a mí me va bien siempre Coño Vámonos Joder Los putos rebotitos Los putos rebotitos Que ya se la lleva tres seguidos Vámonos Vámonos Bien, Griezmann Muy bueno Vamos a liársela A ver, ¿qué podemos hacer? Qué putada O sea, tenía que haber dado en raso No por el aire Bueno, y ahí Matié Yo no sé dónde Dónde ha puesto el balón Pero bueno Venga, va, va, va Ahora sí la puedo molear Ahora sí Ahora sí Mierda, tío Oh, que la jode Uy, que la jode Gol Mierda Yo, en serio Yo no sé Cómo lo hacen Pero a mí Los tiros colocados No me salen En serio Es que no me sale Ni uno Ni uno Me salen un pedazo de churro Tienen que mejorar Él, yo creo que ahora mismo Es lo único que tienen que mejorar El FIFA Y un poco la defensa Y ya Es el puto juego perfecto Pero es que de momento Es que a veces también Tienen muchos fallos En los controles de balón Los jugadores Se duermen ahí Se quedan ahí Todos bubeados No sé En serio ¿Por qué va con las, tío? Es que me jode muchísimo No sé si se la podemos liar No quería hacer eso Pero bueno Como a veces la máquina Hace lo que le sale a los cojones Vamos, jugador Que diga la máquina Vamos Esa es nuestra Claudio A ver Que hacemos con Griezmann Y Griezmann es muy bueno Y se va Es buenísimo Es buenísimo Pega Qué golazo Me cago la leche Bueno Próximo vídeo Será Udla Que me ha quedado bastante bien A ver si Si tengo valor, ¿no? Para continuar Que es que Ya digo El último capítulo Este que he hecho Me acojoné bastante Bestia Ya Me saca fantasmas Y ya Cuidadito Vale, a ver Vale, vamos Sube, sube Griezmann Que te la doy Bueno Ah Venga La tiene Y para Carlos Vela Y ves la marca Me cago la puta Ahí que estaba cerca Si tenía que haber tirado colocado Le daba despacito Y se iba bien ahí Oh Qué golazo Mati, por Dios Qué golazo Dios mío Vaya cabezazo, tío Qué cabezazo Increíble Ha sido imparable, macho Luego la puta es que la ha botado en un defensa, creo A ver No, no, no A ver Ah, sí Creo que le ha dado el defensa ese de cabeza Y se lo ha resbalado Veis, pues fallos como esos Ya hasta el mismo rival Le va con fallos, ¿sabes? No es que No es que exagere Es que Madre mía Tiene unos fallos a veces muy, muy exagerados Pero bestiales, vamos Luis Suárez no me preocupa No le agarres ahí Que es penalti Cuidado con los agarres ahí En esa zona Dentro del área No le deis nunca al cuadrado, ¿vale? Bueno En el caso de cómo jugáis vosotros Yo tengo los controles del pro No le deis al círculo Más bien, ¿no? Porque Como le agarréis Se jodió Es penalti seguro Le tiráis al suelo Y es que Es penalti Ya digo Joder Los putos rebotitos, macho Bueno, ahora parece que no va Bueno, sí, sí Todavía va con un poco de lag Oh, qué bueno Me estoy dando cuenta que Joder ¿Ves? Cuando la coge él es cuando va el lag Me estoy dando cuenta Que Carlos Vela Controla muy bien el balón Ya puede estar pegado El otro jugador a él Que Acaba controlándola, ¿sabes? Es bastante bueno A mí al principio no me convencía Pero ya No sé Desde que me empezó a fallar Ahí su saeta un poquito Pues Pues dije Coño, Carlos Vela ¿No? Que Es jugador Es de oro así Bastante Un buenillo, ¿no? Y Y me lo pillé Además que han bajado los precios Una bestialidad Por cierto Así que aproveché En la ocasión Y No sé por qué Cherchis ha quedado quieto, tío ¿Por qué no va el balón? Bueno, se va a acabar la primera parte ya Esperaremos ganar ¿Veis lo que digo? Siempre controla el balón Carlos Vela A lo mejor Aunque no se haga con él Lo termina controlando Vamos Es muy bueno, ¿eh? La verdad es que es muy bueno Tiene muy buen regate y demás Vamos Y tiene carrera también Es lo importante Uy, Cherchis lo que ha hecho Tira colocado A ver ¿Ves? Yo no puedo tirar colocado Está claro Ha sido bueno Final de la primera parte Vamos a la segunda A ver qué pasa Yo creo que ganamos, ¿no? Así que A ver Vamos a ver lo que se ve Aquí Lo que se puede A ver Bueno, sí, ¿no? Se va con todo el equipo De todo el equipo que diga Con Isco Es imposible Vamos, yo pocas veces Lo he hecho con Isco Lo he hecho más con Griezmann Con Cherchis Y con Rodrigo Pero con Isco Muy pocas veces La verdad Vamos a bailearle aquí un poco Y Vamos explosivamente Dale el pase al otro Bien Ahora el del medio Está solo Otra vez a la izquierda Al hueco elevado Y no Le acabó También tienen que mejorar un poco Los pases Todavía no están Muy bien del todo Ya digo Que a veces das un poco Al pasar hueco Y Le das un poquito Un toque al triángulo Y la manda a tomar Por el saco Pero bestial, ¿eh? Tira, Chachi Vale, vale Lo estamos atosigando Eso es en lo que consiste Qué bueno eres, chaval Eres muy bueno Dios mío Dios mío Lo he hecho ahí con Griezmann Eh, vale Me hubiera gustado que pitaran Ah, sí No Córner Falta Roja Piqué O no Ha sonado ahí como un Un grito de estos del público ¡Eh! Venga afuera, ¿sabes? Pero no No ha sido No ha sido tarjeta Joder, Mathieu Me gusta como va de cabeza Los corners Yo digo, Mathieu Va Eh Yo creo que va a ser uno de los que se va a quedar Blindado en mi equipo Eh Porque Defiende que te cagas Bien, no Lo siguiente Es uno Y Miranda También Tela, ¿eh? Con Miranda El único Fíjate que me falla Que es del Madrid Es Guarán A veces hace unas cagadas Pero monumentales Es increíble Uh La había hecho caño, creo Con Con ese relato Pero no No me ha conseguido Un día me gustaría hacer eso Y poder irme Pero Vamos, Varane A ver qué hace Ah Mirad, Miranda Miranda es que ¿Veis Varane? A Varane se la ha pasado Ha conseguido ese Pero bueno Eh La había pillado El balón ya Casi al tirar Tampoco ha podido hacer nada a Varane Así que A ver Vamos Que ganamos Vamos Que ganamos Bien Griezmann Bien Griezmann Qué bueno Vámonos Oh Gol Gol Rodrigo Me cago en tu puta madre Tío Me ha caído Madre mía Madre mía Gol Toma Va por culo Eso le pasa Por tener conexión De chino Ahora sí que ha pegado Unos lagazos Más serios Bueno, bueno No me gustan Grabar así un vídeo Pero perdonadme No es mi culpa Sabes Si tiene el rival Si tiene el rival Mala conexión No es mi culpa Bueno Y es que ahora encima Va retardado también Cuidadito Vamos a tocar el balón un poquito Veis Es que ahora va retardado También Y eso mi conexión No es Es de manual Joder Yo lo que digo Y es lo que me mosquea muchísimo Porque yo Me las apaño Con un equipito De poco dinero Yo lo que digo Es Esta gente Que hace para tener A Luis Suárez A Neymar Que hace Porque es que Luego de verdad Son unos puto mantas Jugando O a lo mejor Es el equipo De un chaval De 15 años Que a lo mejor Le ha cogido Su hermano Y mira que golazo De Rodrigo Y ahí Que a lo mejor Su hermano pequeñito La ha cogido Y se ha puesto a jugar Y demás A lo mejor No está jugando Quien debería jugar Pero me jode muchísimo Yo no sé como lo hacen Para tener estos equipazos Y no hacer una mierda Y es que es eso Me da mucha rabia Por eso Tienen buenos equipos Y no hacen una mierda Y a ver Puede que se salga Puede que se salga Tiene toda la pinta No No se sale No La putada Es que si le da el start Veis Es un cabrón Lo está haciendo Para joder Ahora se sale Pues nada chicos Lo voy a dejar aquí Ya Hemos ganado por balizón ¿Vale? 4-0 Se creía Por tener mejor equipo que yo Me iba a ganar Y se ha comido Una Así que nada Pues bueno Ya digo chavales Próximo capítulo de Douglas El próximo vídeo Y nada Espero que os haya gustado Este partidillo Aunque no haya sido completo Espero que os haya gustado Así que venga chavales Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!